Entregamos este proyecto a la comunidad y a la familia de ustedes. Espero que les sirva. Gracias. Desea mucha utilidad. Gracias, gracias. Un gusto. ¿Ustedes aquí nacieron también? Sí. Gracias, muchas gracias. No hay con qué... Un panel solar o módulos solares son dispositivos que captan la energía a través de la radiación solar. Estos están siendo utilizados más frecuentemente por la población a nivel mundial y en El Salvador, especialmente en el departamento de Sonsonate, ya hay un municipio que está utilizando esta energía para llevar el beneficio a varios hogares que por muchos años no contaban con esta oportunidad. El Edilis Salqueño dijo que este tipo de proyectos se podría convertir en el primero a nivel departamental. Estando allí con los jóvenes, iluminación en el sentido de que les estamos abriendo las mentes, como decimos. A que puedan aspirar a más, a que se sientan que son capaces de poder desarrollar lo que ellos quieren. Y es así pues como graduamos, fíjense que graduamos a 28 jóvenes que no solo son de la ciudad sino que también del área rural. Nos llegaron de Tecuma, nos han llegado de La Joya, nos han llegado de Texcal, nos llegaron también de la zona de Huiscoyolate y otro grupito de jóvenes de ahí, de meramente de la ciudad, que fueron graduados en el idioma inglés. Un idioma que cualquiera puede decir, ¿y eso qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Y para qué quiero que el cipote aprenda inglés? Son las oportunidades que se nos presentan en el diario Vivir y en un futuro que nos pueden dar esa, como les dije, oportunidad de poder llegar a tener un mejor empleo. De podernos defender en la vida. Bueno, y de la cruel realidad de que el día de mañana hay una edad en que vemos que nuestros padres ya no alcanzan y decimos, me voy a ir para el norte. En otro punto dijo de cuánto fue la inversión y el tiempo que les llevó instalarlos para que todo saliera bien y que las familias cuenten con la energía en sus hogares. Vemos de que, bueno, se ve bastante bien, ¿verdad? El proyecto a la verdad, pues era necesario, ¿verdad? Que acá sí a falta ese alumbrado. Y yo agradezco a Dios y vuelvo a decir al señor alcalde por el esfuerzo, ¿verdad? Que él hizo para no dejarlos a un lado, ¿verdad? Este, recuerdo en muchas ocasiones, pues, que me lo encontraba, ¿verdad? Le suplicaba y le decía a él, ¿verdad? Que no hiciera el favor y él me decía tener paciencia. Algunas de las ventajas de la utilización de los paneles solares son, la más importante de todas, es que este tipo de energía no contamina. Al estar hablando de la energía solar, se puede afirmar que es una fuente inagotable. Y que sigamos apoyando a nuestros líderes, yo digo, a ellos y también como partido, al partido tricolor, ¿verdad? Que es el que, bueno, pues, saben de que casi un 100% de este lugar somos de una ideología arenera. Y así que, así sigamos y verán que mucho, mucho vamos a lograr a través de nuestros líderes municipales, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a ellos. Y en nombre de toda la comunidad, quiero agradecer por ese esfuerzo que hicieron juntos el Consejo Municipal Electricista, que anduvieron en este lugar diariamente por aquí, instalando esos postes, ese tendido eléctrico y esas baterías y todo lo que lleva a este proyecto. Los sistemas de captación solar que suelen utilizar son de fácil mantenimiento, entre otras ventajas. Por su parte, residentes que ahora cuentan con energía eléctrica a través de los paneles solares expresaron su experiencia. Informo para Noticias Telemás, Adriana Andino.